¡Oh no! ¡Esta planta está muriendo! ¡Deberíamos hacer algo para salvarla! Los niños con su amor por la naturaleza y la agroecología nos pueden ayudar a proteger la huerta. ¡Sí! ¡Vamos a detenerla! ¡Defenderemos nuestro hogar! ¡Y miren qué ternurita! Aquí les tengo la cunicultura. No sólo por peluritos, sino por su rica carne. Se adobadiza en plantita. Sabe mejor que el pollo y que el pavo relleno. De este proyecto yo me alimento y con plantas de forraje los alimento para que tu especia sea productiva y reproductiva. Yo me alimento y con presencia del alcalde de Urrao, la Secretaría de Educación, de Agricultura y Desarrollo Rural, directivas del plantel, además de empresarios agroecológicos del municipio, se hizo oficial la apertura del proyecto pedagógico Manitas Emprendedoras de la Institución Educativa Rural Valentina Figueroa. Este trabajo está bajo varios ejes. Vamos a trabajar bajo el eje del cuidado del medio ambiente, a través del prae institucional y del proyecto de medio ambiente. Vamos a trabajar la transversalidad de las áreas desde una manera más vivencial, más práctica, donde los niños desde la huerta van a poder aprender a resolver problemas cotidianos, sumar, restar y le vamos a meter un ingrediente muy importante este año, que es la oralidad, la danza y el teatro. Bienestar estudiantil y de toda la comunidad educativa, a través de una educación pertinente, desarrollo agroindustrial que permita, entre otras cosas, soberanía alimentaria, es parte de los objetivos planteados y que ya desde el aula de clase y de manera práctica se puede vivenciar. ¿Qué es lo que ustedes van a aprender a hacer aquí en la institución y en las huertas? Vamos a sembrar, a cultivar, a aprender de manera ecológica. Sembrar y cultivar sirve para tener comida, cosas así, semillas también, y además eso ayuda también para el aire, porque las plantas dan oxígeno. Cultivar. Tener alimentos en el colegio y en la casa. Es de verdad muy importante que los niños, desde sus primeras etapas de aprendizaje, se vinculen a este tema que es la agroecología o agricultura orgánica, pues todos estos temas afines, porque ellos son los verdaderos regeneradores, ellos son los que están empezando a conocer el mundo de la agricultura y ver que esto es una herramienta fundamental, incluso en la seguridad y soberanía alimentaria, en el tema del cambio climático y obviamente pues nosotros tener nuestros propios alimentos. Aparte se construye un proyecto que busca fuentes de ingreso para las familias que tienen acceso al aprendizaje significativo, que permite el rescate de la identidad ancestral, el valor de la tierra y las semillas, el amor por el campo y el respeto por la tierra que brinda todas las posibilidades de vida. Y ya para despedirme, les digo de corazón, cultive el conocimiento y la sostenibilidad para mantener una agricultura sostenible y orgánica. Y si no, ¡tosentúquelo, papá!